Miguelón el jardinero El jardín está maltratado Tiene crecido el chacate Se le ve muy remojado Mire, mire, marchantita El chacate está voraz Se lo corto por el frente Se lo corto al menos atrás Aquí está su mero mero Miguelón el jardinero Miguelón su mero mero Aquí está su jardinero Que le arregla su jardín Se lo deja bien manchín Aquí está su mero mero Miguelón su jardinero Aquí está su mero mero Miguelón su jardinero Que le arregla su jardín Se lo deja bien manchín Miren, miren, marchantita A la vecina de lado El chacate y su arbolito Le quedó muy bien cortado Mire, miren, marchantita Se lo deja bien manchín Miguelón sabe podar Bien bonito su jardín Aquí está su mero mero Miguelón el jardinero Miguelón su mero mero Aquí está su jardinero Que le arregla su jardín Se lo deja bien manchín Aquí está su mero mero Miguelón su jardinero Aquí está su mero mero Miguelón su jardinero Que le arregla su jardín Se lo deja bien manchín Aquí está su mero mero Miguelón el jardinero Miguelón su mero mero Aquí está su jardinero Aquí está su jardinero Eh Hey Gracias por ver el video.